Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Gracias por ver el video. Mis amigos, disculpas nuevamente, me ha entrado otra llamada y en verdad me molesta, pero sobre todo les pido disculpas, porque esa transmisión debe de realizarse de la manera más, sin interrupciones. Gracias. 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 Banner que indican el comunismo genera miseria y pobreza. Piensa bien tu voto. El comunismo genera miseria nuevamente el mismo banner. Hay otro que dice piensa en el futuro de tus hijos no al comunismo. Como ustedes pueden ver en estas pancartas no se induce al voto por Keiko. Solamente se busca concientizar para no dar apoyo al comunismo. Nuevamente repito para las personas que recién se están integrando. En esta marcha lo están dirigiendo varias agrupaciones. Van a encontrar banners con diferente ideología, opinión, comentario. Desde agrupaciones cristianas hasta banners que van en contra directamente de Pedro Casillo. Como otros banners que son 100% de fuerza popular. Así que escriban en los comentarios cuál es su opinión y compartan este directo. Por ejemplo aquí podemos ver un banner que dice el pueblo de Dios te dedica a la verdad. Somos un solo pueblo en contra del comunismo. No engañéis. Dios no puede ser burlado. Por lo que el hombre siembra eso también se hará. Gálatas 6-7. Dios te bendiga. Es un banner cristiano. Nuevamente le repito que es una agrupación que está dirigiendo esta marcha. Pero aquí vemos otra marcha. Que dice Lima presente los importadores del conglomerario Montevideo Grau. Keiko Fujimori Presidenta 2021. Así que con esta explicación espero haber quedado claro de que esta protesta lo están dirigiendo varias agrupaciones. La agrupación cristiana. La agrupación cristiana la vemos por el lado izquierdo de la plaza San Martín. Y la agrupación que apoya Keiko. Y obviamente ambos coinciden en no el comunismo. Está al lado derecho de la plaza San Martín. Si tienen alguna duda amigos. Porfa escríbanos en los comentarios y yo les respondo. Aquí ahora mismo. No. 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 Solamente quiero repetir amigos que la marcha aún no empieza, solamente nos estamos aglomerando en la Plaza San Martín, ya que la marcha va a empezar ya en unos minutos, así que no sale de la transmisión. Por aquí vemos otro banner, vamos a leerlo. Dice, la democracia, el progreso, la libertad, no condenar el futuro del Perú. Yo voto por Keiko Fujimori, eso es lo que dice el banner. Otro banner dice, terrorismo nunca más, y con el símbolo de la olla del martillo y el lápiz de Perú Libre. Si nos vamos por otro lado de la Plaza San Martín, vemos a Ciudadanos con la bandera del Perú, la rojiblanca. Nuevamente encontramos con el banner de terrorismo nunca más, y también diferentes agrupaciones. Incluso tenemos aquí banner del APRA. Compatriotas. Y quiero aclarar también de que el hijo de Alan García está también con nosotros en esta marcha, aunque no es alguien que tenga una opinión sólida, porque aún es un adolescente. Sin embargo, es la manera en la que el partido APRISTA ha decidido presentarse en esta marcha. Marco López, tal vez está aquí, tal vez está, pero con una cirugía plástica y una peluca, y un bigote, tal vez. ¡Están derrotados! Queridos amigos. Aquí hay algo amigos que me ha llamado la atención, la semana pasada en la marcha Noa Keiko, hubo una figura de una rata enorme sobre un tupper con la caja de Keiko. Y en esta ocasión vemos a un burro, con las palabras terrorismo nunca más, y con un lápiz que también dice terrorismo nunca más. Y una bomba de TNT. Bueno, esto es como si le estuvieran devolviendo lo que le hicieron al Partido de la Fuerza Popular la semana pasada en la marcha de Noa Keiko, en la que hicieron una figura de una rata, en esta ocasión pues es un burro. Hoy día estamos reunidos acá, lo que queremos es la democracia y la libertad, lo que queremos es un Perú mejor para nuestros hijos, lo que queremos ver en nuestro país pendiente arriba, la bandera del Perú, y no una bandera roja, con la voz y el martillo. Una bandera que tenga el blanco y el rojo que son el título de la libertad, de la paz, pero también de la lucha, del trabajo y del esfuerzo. Y lo fundamental, un país donde pueda cumplirse el gran sueño de hombres como... Nutrición en línea, es probable, pero no quiero descartar nada todavía. Como verano, y mucha otra gente, que ha hecho los gozos para que este país siga cada vez más adelante. Hoy en día, el día 6 de junio, tenemos un pie en la libertad y en la democracia. Pido su apoyo, amigos, compartiendo este directo, para que todo el Perú vea que se está materializando nuestro deseo de sí a la democracia, no al terrorismo, no a una dictadura. Sea una dictadura, sea un terrorismo por parte de Pedro Castillo. No queremos ninguna de las dos opciones. Pido su apoyo, un terrorismo por parte de Pedro Castillo. Quiero agradecer al Partido Cristo peruano por haberme dado oportunidad de dirigirme en la Plaza San Martín a mis compatriotas, de un momento crucial para la democracia, pero sobre todo, de un momento crucial para la vida del Perú y un momento crucial para nuestros hijos... ...Rusel Ormeño. Sí, lo vamos a hacer dentro de un momento. Vamos a entrevistar a las personas para ver qué tan informadas están. ...seamos libres a la hora del voto y podamos decir, ¡Plamean en Perú las banderas de la libertad! ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra familia y nuestro pueblo! ¡Tabajo el terrorismo! ¡Tabajo el comunismo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Tapoya, amigos, compartiendo este directo! Compatriotas, y frente al estatua ecuestre de don José de San Martín, quiero pedirles actitud solemne para cantar las sagradas notas de nuestro himno nacional por nuestra libertad. Bueno, va a cantar ese himno. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Acapela, claro! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Que se sostengan, sabandero, prendo y color, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre tu miedo. A su sombra vivamos tranquilos, al hacer por sus cumbres de sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón, que rendimos al Dios de Japón, al Dios de Japón. ¡Vamos a ser libres, seamos, no siempre seamos, no siempre manteniendo sus luces, sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva los 30.000 peruanos que murieron! ¡Viva! Muy bien, vamos a entrevistar a algunas personas que se encuentran en este lugar, para ver qué tan comprometidos e informados se encuentran. Y si son borregos o son personas bien informadas. Escríbanme en los comentarios si les parece esta idea. ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Vamos a ir! ¡Eso hombre que defendiendo la libertad! Están ahí en entrada. ¡Que no! ¡Porque somos universitarios y el mundo! ¡Lamentablemente fue asesinado con las normas de Sendero Luminoso! ¡Este está fluido en su representación! ¡Vamos a dirigir unas palabras! ¡Andréjame! ¡Vamos a dirigir! Querido Polo. Hoy, 21 de mayo. Desde el menudo de 32 años de la muerte de mi padre. ¡Están asesinados! A continuación, las palabras del hijo de una de las víctimas terroristas de la década del 90. A continuación. He rendido un homenaje visitando cada una de las regiones del Perú en el sur. Para llevar un mensaje de paz. Porque estos miserables han llenado de odio al pueblo peruano. Y ese odio está haciendo que el Perú se divida. Y no podemos permitir que el Perú se divida con unos cuantos miserables terroristas. Hace poco, 16 de mis paisanos se cortan del BRAE. ¡Ay, te lápiz! Y no podemos permitir que sigan muriendo más personas. ¡No podemos permitir que llegue el comunismo del Perú! Y ahí, vamos a reafirmar nuestra fe. Y nuestro cariño. Y amor a la patria. Y ese amor, va a ser para que le prestemos nuestro gusto al señor Fujimori. Que establezca la democracia en nuestro país. Y meta preso a estos asesinos miserables. Este es el mejor homenaje que le podemos rendir a los víctimas de la violencia. Y este homenaje también para quienes han combatido el terrorismo. He acompañado siete combatientes en todo el sur del Perú. Y hoy, también están a mi lado. Y vamos a seguir hacia el campo de muerte. Hacia el ojo que llora. Donde vamos a rendirle homenaje a todas las víctimas de la violencia. De quienes han combatido la violencia. Les pido que en un rato más nos acompañen en esta marcha. En este campo de muerte. Juntos. Vamos a sacar adelante el Perú. Muy bien. Vamos a tomar la posición delantera. Para que pueda tener una vista panorámica, amigos. Y poder brindarles no solo la mejor información. Sino una presentación decente y entendible. ¡DS! No, eso es así... ¡Cominismo, no! No, eso es así... Cominismo, no! Este señor Julio. El Perú dirá, no al Всё Central no sólo era el orden. El Perú dirá, no al communisme. El Perú dirá, no al totalitarismo. El Perú dirá, no al honre. Sino la Section. Si el desarrollo, si el guerrería, nadie me va a ganar me gustan. En la clase sí, en la vida no, en la clase sí, en la vida no, en la clase sí, en la vida no. En la clase sí, en la vida no. Leí una pregunta en que si estoy de acuerdo o no con el equipo técnico que tiene la señora K, o la señora Keiko Fujimori. Y obviamente no estoy de acuerdo. La mayoría tienen antecedentes o han sido blindados. Y que por mí deberían estar todos en la cárcel, porque es su lugar adecuado para ellos. Sin embargo, cuando lo ponemos frente a Pedro Castillo y a su modelo económico, pues hacen que yo mismo me odie por la decisión que voy a tomar. Esa es mi respuesta, amigos. Sí, estoy informado de quiénes son. Comenzando por Galarreta. ¡Hijos de provincianos en vivo! ¡Provincianos que estudian en vivo! ¡Ecuentro es el profesional! William Risco, no, no puedo responder eso. Yo no quiero orientar a nadie por quién votar, ni tampoco quiero decir por quién voto, porque me convertiría en más de lo mismo. El motivo de este canal, amigos, es brindarles información de la mejor calidad y de la manera más precisa posible y coherente. Si yo digo por quién voy a votar y comienzo a inducir al público, ¿en qué me hace diferente a la República, al comercio y a los demás medios? Solamente en la plata, porque haría el mismo fuego sucio. Yo voy a reservar esa opinión y también la manera en la que voy a proceder con esta marcha. Ya somos 533 en lo que estamos en la transmisión, amigos. Quiero decirles algunas cosas. Si ustedes tienen alguna duda o quieren más información, vayan a mi canal de YouTube, El Diario de un Informante. Allí he subido vídeos informando y narrando, incluso hasta los relámpagos que han habido hace algunos días. También, por medio de algunos contactos que tengo en la policía, tengo información precisa de lo que sucedió en la masacre de las 17 personas en el Braham. Pueden entrar a mi canal y ver las fotos. Y si desean, me escriben al inbox por Facebook. Y yo les mando las fotos sin censura, porque Facebook es muy sensible. YouTube también lo es, pero un poco menos. Pero si quieren las fotos sin censura, lo puedo mandar sin ningún problema, amigos. Mi deseo es ayudarles a conocer el panorama de un punto de vista más profundo. Mi canal se llama El Diario de un Informante. Mi canal de YouTube. Ingresen, suscríbanse, miren los vídeos y manténganse informados. Todo esto es gratuito, amigos. Genina Leslie, gracias a ustedes, amigos. Gracias a ustedes, somos más, somos una familia de informantes. Por eso es que mi canal se llama El Diario de un Informante. Porque yo me considero un informante más. De lo que también tú puedes hacerlo, o cualquiera puede hacerlo, si se empapa de toda esta situación y no se deja manipular por los medios. Todo aquel que se levanta de esa comodidad o manipulación, se vuelve un informante. Y si desean apoyarme, pueden hacerlo si desean. Mi número de Yape está en el comentario fijado. Si es que lo desean, amigos, sería una gran ayuda y me sacaría una sonrisa. Pero de no hacerlo, pues seguimos adelante, amigos. Porque lo más importante es que el Perú no caiga en cinco años de oscuridad. Lo importante es que el Perú y los peruanos, sobre todo, no tomen malas decisiones en esta segunda vuelta, amigos. Mariela Coyentes. Claro, hay bastantes personas. Miren ustedes. Y solamente es un costado de la Plaza Martín. Es el lado derecho. Imagínense si doy la vuelta. Aquí hay más de cuatro mil personas. O tal vez tres mil quinientas. Beto Tortiz debe estar, no sé, tal vez yéndose a algunos orfanatos. Si ustedes no sabían, ese periodista, lo que tiene de mal periodista, lo tiene de inmoral. Él ha sido culpado de violación. No quiero entrar en detalles, amigos, porque Facebook me corta el video indirectamente. Vamos a seguir enfocando el panorama y la situación que se vive aquí en la Plaza San Martín. No quiero entrar. No quiero entrar. No quiero entrar. Música Les pido su apoyo amigos compartiendo este directo Para que todo el Perú vea que estamos marchando Para promover la democracia y la paz Como una de las propuestas principales De los candidatos presidenciales de esta segunda vuelta Música Para las personas que se están integrando Quiero decirles que hay más de dos organizaciones Que están dirigiendo esta marcha Promoviendo la paz y la democracia Una es una agrupación cristiana Interdenominacional Esto significa que aquí hay De diferentes denominaciones cristianas Y están marchando Con pancartas Como las que vemos aquí al frente Y dice de la siguiente manera Peruano A ver, vamos a ponerlo de nuevo Peruano Ora y ruega Ora y ruega A Dios por tu patria Peru busca La paz No al comunismo Son este Pancartas O Frases cristianas Porque pues Es una agrupación cristiana La que está dirigiendo esta Marcha amigos En parte Una agrupación La agrupación principal De esta marcha Lo está dirigiendo Personas relacionadas Con el partido De Keiko Fujimori Fuerza Popular Y son las que Han llegado aquí Con Banderas blancas Banderas rojo y blancas También Y también hemos visto Al partido Aprista Aunque es una pequeña Agrupación En la que ha venido El hijo de Alan García El menor de todos Caterin Milagros Gracias Compártanse directo Por favor Vamos a acercarnos Un poco más Gracias Adiós Un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En la parte de la Plaza San Martín, en la que sería, para mí, el lugar donde empieza la plaza, desde la avenida Nicolás de Piérola, viniendo de la Plaza 2 de Mayo. Este es el panorama, amigos. Esta es la entrada. Obviamente en la entrada no se concentra la mayor cantidad. La mayor cantidad está al fondo, en el centro y en los dos costados. ¡Role! ¡Role! Aquí están haciendo todo, menos respetar la sana distancia. Ok, Henry. Vamos a entrevistar ahora. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. Buenas tardes señora, ¿podría decirnos usted una de las razones por la que sale a marchar promoviendo la democracia y la paz? Por el futuro de mis hijos, de mi familia, porque no queremos estar como Venezuela. El comunismo nos lleva como el destino de Venezuela, al de Cuba. Por eso que salgo a marchar, porque creo en la democracia, creo en la paz, en la libertad. No creo en el comunismo que nos traería muerte y miseria. Por eso lucho. Pedro Castillo ha anunciado que él no va a tomar completamente los ideales de su partido, que son comunistas, ni tampoco la participación de Vladimir Cerrón. ¿Usted confía en sus palabras o cree que hay falta de coherencia entre sus palabras y sus acciones? ¿Cómo confiar en un hombre que en la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra cosa, luego se les dice de todo en la noche? Es un hombre que no es confiable y al terrorismo. Como dijo, uno le va a creer, por favor, ellos están llenos de mentiras. Ok, muchas gracias. Muy bien, nos daba su opinión, su punto de vista y que, pues, Pedro Castillo en simples palabras no le expresa confianza. ¿A ustedes le expresa confianza las polémicas declaraciones de Pedro Castillo? ¿O piensan igual que la señora que hemos entrevistado? Escríbanlo en los comentarios. Vamos a entrevistar a otra persona. Vamos a hacerle preguntas un poco más picantes. Buenas tardes. Disculpe, usted tiene desconfianza en las polémicas y declaraciones de Pedro Castillo y de ser, sí, la desconfianza. ¿Cuáles serían sus razones para salir a protestar en esta marcha? Bueno, yo quiero darle mi voto a una mujer, por la democracia, por mi familia, no el comunismo, no la dictadura. Una pregunta, ¿usted ha votado por Keiko en la primera vuelta o está votando por Keiko en esta segunda vuelta? No, he votado en la primera por Keiko y la segunda por Keiko. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Por lo que pueden estar, es muy joven. Espero que se haya votado porque me parecía ilegal todavía. Pero bueno, estamos aquí en la Plaza Martín. Dentro de unos minutos va a empezar la marcha. Como ustedes ven, los banners ya están comenzando a tomar ya posición para que esto tome forma ya de una caravana que es lo que se tiene pensado hacer. Salvador Ramos, parece, ¿verdad? Vamos a entrevistar a otra persona y por favor le pido que compartan este directo para que todo el Perú vea que aquí en la Plaza Martín se está parchando, promoviendo la democracia y la paz. Buenas tardes. Permítame preguntarle, ¿usted a quién le va a dedicar su voto? Yo voy a dedicar el voto a la democracia. Yo he sido de otro partido independiente, pero ahorita viendo que el comunismo está empezando a escalar en el país con más fuerza, yo voy a dar mi voto a Keiko Fujimori. ¿Usted en la primera vuelta votó por Keiko Fujimori o por qué candidato? No, yo voté por otro candidato independiente. No voté por Keiko. O sea, usted está votando ahora por el mal menor. No es por el mal menor, es por la democracia, más que todo, porque tampoco a ella se le ha condenado. En cambio, los delitos del otro lado sí está condenado, Cerrón está condenado y debe estar en la cárcel, ¿no? Más bien. Ok, muchas gracias. Bueno, era la opinión de esa señora que vota por Keiko Fujimori porque quiere salvaguardar la democracia. Haciendo memoria, el fukimorismo no ha sido muy amigo de la democracia. Sin embargo, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, la verdad, es una decisión muy difícil. Salvador Ramos, es cierto que Vladimir Cerrón no es el candidato, sin embargo, pertenece al partido y ocupa un cargo muy importante en él. Y Pedro Castillo ha dicho que Vladimir Cerrón no va a tener ninguna participación y que condena y que va a levantar un proceso judicial contra todos los políticos que son corruptos. Y por qué no hace lo mismo con Vladimir Cerrón, comenzando por sacarle del partido. Entonces, hay muchas incongruencias entre sus palabras y sus acciones. Sin entrar más en ese punto, vamos a seguir entrevistando. Si ustedes quieren que le haga una pregunta en específico a alguna persona que está en esta marcha, escriban en los comentarios. Y para que ustedes participen también, amigos, escriban su pregunta para hacerla a algún entrevistado. Dalia, buscar a Carla García, a no ser que ella tenga su nombre pegado a su frente, no la voy a poder encontrar. ¡Role! Nuevamente repito que yo soy neutro en este sentido y que mi voto también es neutro, así que evitemos prejuicios. Muy bien, empieza la caravana. Señores, esto es insólito. La marcha no va a poder suceder. Es más, se viene impedida, ¿por qué? Por la señora que vende los hígaditos. Lo que pasa es que se apuesta en medio del camino. Vamos a esperar. Así es. Lo que Pedro Castillo no ha podido hacer, impedir esta marcha, lo ha impedido a la señora de los hígados. Así que esperemos que termine de atender para que pueda pasar toda esta caravana. La marcha no va a poder hacer, impedir esta marcha. La marcha no va a poder hacer, impedir esta marcha. La marcha no va a poder hacer, impedir esta marcha. No, 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 no. La marcha no va a poder hacer, impedir esta marcha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Crisis. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu perspectiva con un hipotético caso del gobierno de Pedro Castillo? Escribanme en los comentarios. ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu comentario? Bueno, yo estuve en la marcha, Keiko Nunca Más, promovida por Pedro Castillo y su partido. Y al igual que ahora comencé a hacer preguntas y le digo la verdad, la mayoría no pudo responder, no dijo nada coherente. Así que nunca seamos borregos amigos, siempre informémonos y salgamos seguros a las calles. Muy bien, la protesta continúa, siguen añadiendo más personas, la Plaza Martín aún tiene gran parte de su territorio podría decirse, lleno con personas, así que esa fila tiene para mucho más. Nada amigos, como que todo por 30 soles. No, nada de ello amigo, nada de ello. Yo soy un medio como, bueno, como pocos, porque trato de hacerlo desde un punto de vista civil, ciudadano, como responsabilidad, sin mermeladas y sin querellas. María Elizabeth, eso es lo que estoy haciendo, diciendo nunca o nunca más a la dictadura, diciéndolo por Keiko Fujimori. Y nunca más al comunismo, también tener a Pedro Castillo. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí, yo digo algo, la verdad, yo estaba esperando esto, porque en toda marcha, está esto, ya lo van a ver. La flamante y hermosa, la que yo desearía besar, bandera peruana. Esta es la bandera más grande que hice en mi vida. tendrá al menos más de 100 metros en serio tiene más de 100 metros esta bandera pero pesaría cada centímetro de esta preciosa bandera esta tierra que nos ha visto nacer amigos es momento de defenderla con nuestra voz de protesta FAREN EN LA VER PERU, 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 PERU!!! PERU!, 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 PERU ! Lucía, ¿así? ¿Tú lo has visto más grande? ¿Tú lo has visto más grande? Muy bien, vamos a continuar esta caravana. Vamos a acercarnos un poco más. Para los que no sabían, amigos, el himno nacional está considerado uno de los más hermosos y con mejor letra del mundo. El Perú es la hinchada, según el último mundial, la mejor hinchada del mundo. La gastronomía peruana está considerada entre las mejores del mundo, rivalizando con las de Francia. El Perú está considerado uno de los países más biodiversos del planeta. El Perú es el único en tener más de 2.000 tipos de papa. ¿Sabían que el Perú abasteció de alimento a Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Literalmente, el Perú fue la madre que proveyó de mucho alimento y diversidad de productos a la Europa, al continente europeo. Y podría continuar, amigos, hablando y elogiando a nuestro querido Perú. El Perú está considerado uno de los países más biodiversos del planeta. ¡Viva la región! 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 Y podríamos continuar. El Perú ha sido la cuna de, si no el imperio más grande de toda América, sí, uno de los primeros. Es más, hay estudios que dicen que fue Tupac Inca Yupanqui quien llegó a pequeñas islas de Oceanía, muy cerca de Australia, amigos. O sea, el Perú es un país como para sentirnos orgullosos y obviamente, ¿cómo no defenderlo? Si desean información de historia, reportajes turísticos, hablando de precios y lugares, o si desean noticias de actualidad, suscríbanse a mi canal de YouTube, el diario de un informante. Esta marcha es tan densa que ha cubierto la avenida Nicolás de Piérola. La avenida Nicolás de Piérola es de doble vía y cada vía tiene doble carril. Sin embargo, se han llenado los cuatro carriles. Nicolás de Piérola es de doble carril. No estoy transmitiendo en YouTube porque aún no llego, aún no llego a las cuatro mil horas de reproducción. Aún YouTube no me reconoce como un canal significativo. La verdad, tenemos poco tiempo haciendo este trabajo. Llevamos pocos meses. Así que, por favor, le pediría su apoyo dándose una vueltita por mi canal de YouTube. Es un canal pequeño todavía, pero con todo el deseo y el empeño, amigos, y el sentimiento patriota. Bueno, ingresen, se suscriban y les estaría muy agradecido. Voy a remitir esta protesta por nuestro canal de YouTube el día de mañana para los que han llegado tarde. Bueno, tal vez, López Al... Cintia Quesada, me encuentran como el diario de un informante. O en la descripción de esta página también está el link de YouTube. O si revisan mis publicaciones de la página, subo videos, pero como link. Ahí puedes entrar y te va a redirigir a mi canal de YouTube. Y a todos los amigos que desean apoyarme suscribiéndose a mi canal de YouTube, el diario de un informante, les estaría agradecido. Pero sobre todo ustedes se van a mantener informados. Y a todos los amigos que desean apoyarme suscribirse a mi canal de YouTube, el diario de un informante, les estaría agradecido a mi canal de YouTube. Y a todos los amigos que desean apoyarme suscribirse a mi canal de YouTube. Y a todos los amigos que atenien a Nicolás de Pierola con Tacna. Ha puesto unos enormes parlantes. Como ustedes pueden ver. Y una gran banner con la bandera peruana. Y ha puesto una música que sería el segundo himno del Perú. Esta canción de Elchampo Cabrero. No, 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 no. No, 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 no. Acabamos de voltear amigos, estamos ya en la avenida Garcilasa de la Vega dirigiendo al centro cívico para las personas que desean integrarse a esta manifestación pueden hacerlo. No, 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 no. Ya peando al número que está en el comentario si es que lo desean y si no, pues no se preocupen amigos, compartan este directo. Lo importante es llegar a la mayor cantidad de personas y que vean materializada el deseo de sí a la democracia y sí a la paz. No, 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 no. No, 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 no. Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos Perú porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú porque yo creo en ti Vamos, vamos Jessica Bazán, gracias, gracias por tu apoyo compartiendo este directo La flamante bandera peruana Representando que nuestro sentimiento no es más que la de un patriota que desea salvaguardar su libertad ¡Viva el Perú, Caracas! ¡Viva! ¡Viva el Perú, Caracas! ¡Viva! Gracias Stephanie, realmente gracias Nuevamente amigos, para explicar que esta marcha lo están dirigiendo las diferentes organizaciones Solamente que tenemos el mismo deseo en común de la democracia y la paz Hay una organización cristiana interdominacional que lo está dirigiendo en parte Otra que son partidarios de Fuerza Popular, obviamente apoyando a Keiko Fujimori Y otros que simplemente son neutros Pero sin embargo se encuentran indignados con lo que se dio hace unos días en la masacre en Elbraen Donde fue un saldo de 17 víctimas aproximadamente Entonces quiero decir eso en claro para que no se confundan por los diferentes mensajes que pueden encontrar en los carteles Con los banners 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 que nos están viendo y que desean integrarse a esta marcha por la democracia y la paz nos encontramos en la avenida Garcilaso de la Vega con el Girón Quilca y nos estamos dirigiendo al centro cívico vamos a entrar por el Real Plaza por el lugar donde venden equipos electrónicos y tecnológicos hasta laptop y donde venden todo ello amigos así que los que desean integrarse pues esa es nuestra ubicación ¡Calín Vidal! Saludos desde Lima, Perú hasta Santiago Saludos desde Lima, Perú hasta Santiago Saludos desde Lima, Perú hasta Santiago Saludos desde Lima, Perú hasta Cusco Saludos desde Lima, Perú hasta Cusco Saludos desde Lima, Perú hasta Santiago Saludos desde Lima, Perú hastaena ¡Libertad! 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 Alessi, según información de las encuestas hechas por Datum, informa un empate técnico, solamente le está superando por 1.2%. La verdad es que es un aproximado, no es algo realmente con una credibilidad de 100%, pero es una información que hay que considerar, amigos. ¡Avención a los delgadores, con la bandera bien alta, con la gente bien alta, pero gritando bien fuerte! Cecilia Salazar, saludos desde Lima hasta Miami. ¿Pero es Miami o la avenida Miami? Bueno, pero donde quiera que estés, un abrazo. Hay un gran apoyo por la persona que está manifestando y los vehículos, como pueden ver, taxis, vehículos particulares, motos y todo, equipo móvil que está en esta pista, apoyando con sus claxons. Por lo que vemos, amigos, es un sentimiento patriota que llena a todos los peruanos. ¡Avención a todos los peruanos! ¡Somos peruanos! ¡No somos comunistas! ¡A línea no nos separa! ¡¿Qué os hace en Perú?! ¡¿Qué os hace en Perú?! ¡¿Qué os hace en democracia?! ¡¿Qué os hace en democracia?! ¡¿Qué os hace en libertad?! ¡Eh, evaluation! ¡¿Qué os hace in boiler酒 en Герм língua, champaño, 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 champán millía Européenne pero capaz de dar la falta de personas en territorio. ¡Elea,こ es el profesor, champán y lunedía! ¡¿Qué os hace en dependencia,arch state kond職 penal para para recogerweder a la compañía Cámara cláter en la compañía de 88% y podrínq. Evelyn Díaz Es cierto que Keiko al ingresar sería la primera mujer Pero eso no la hace una buena candidata Y tampoco la opción que debemos considerar para votar por ella No, 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 no Nancy, en verdad No buscamos aquí apoyar a Keiko ni a Castillo Si no tratamos de brindarle la información tal como están sucediendo Obviamente esta marcha es a favor de Keiko Así que pues la información va a estar orientada a ello tal vez Pero no hay una predisposición ¡Suscríbete al canal! Amigos, una consulta. ¿Se me escucha bien? ¿Se me logra entender lo que estoy hablando? Porque acabo de cambiar el micrófono a otra posición. Por favor, confirmen. Hola, Giovanna. Saludos hasta Argentina. Un abrazo de tus hermanos peruanos. Elvira, Rosario, Margot. Gracias. Gracias, Reina. Muy bien. Entonces, que continuemos con esta marcha que ha reunido a miles de personas promoviendo la democracia y la paz, que es lo que se ve atentada con Keiko Fujimori hablando de democracia, ya que ella ha sido, o su familia, y también ella ha participado de la dictadura de los noventa, siendo ella primera dama. Y la paz, que sería quitada si el comunismo llega al poder. Gracias, Luz, Marleni. Gracias, Gabriel. Luz, Marleni. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Daniel. Pido su apoyo, amigos, compartiendo este directo. Esperamos llegar a la mayor cantidad de personas para que todo el Perú vea que aquí en Lima sí se busca la democracia y sí se busca la paz, amigos. Vinny, son más de tres mil personas. ¡Vamos, Marleni. ¡Vamos, Marleni! ¡Vamos, Marleni! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, las personas están empezando a correr no tengo muy bien entendido por qué pero vamos a correr vamos a correr porque no nos queremos quedar atrás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, salimos del centro cívico ahora nos estamos dirigiendo a la avenida 28 de Julio por la Universidad UTP ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La plaza Martín, solamente era el punto de concentración. Ahora nos encontramos en la avenida Arequipa con 28 de julio. no se olviden de compartir amigos para llegar a la mayor cantidad de personas y vean todo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo el Perú lo que aquí en Lima está sucediendo bueno amigos nos encontramos ya en la avenida 28 de julio con Giron Washington y aquí se va a hacer un plantón conmemorando a la avenida 28 de julio conmemorando a las víctimas del terrorismo no solo de los 90 sino también de lo que han sucedido en estos últimos días ¡Giron Washington! ¡Giron Washington! ¡Giron Washington! no se olviden de compartir amigos no se olviden de apoyar a este canal para poder transmitir constantemente todos los acontecimientos actuales de esta segunda vuelta síganos en nuestro canal de youtube el diario de un informante así nos encuentran en youtube y manténganse informados al frente podemos ver un cazabombardero de tercera generación los sub-22 hechos en la en la unión soviética comprado por el perú y participó en la guerra de cenepa en el 95 contra ecuador y ese es un ejemplar es un maravilloso cazabombardero si desean saber lo que sería una guerra de cenepa pueden entrar a mi canal de youtube el diario de un informante porque allí también hay algunos videos de historia la guerra de cenepa no 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 ¡Gracias! 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 Vamos a acercarnos porque está sucediendo un plantón en la parte final de esta marcha. Vamos a acercarnos rápidamente porque ya hemos llegado al lugar donde se va a realizar el plantón. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos esa gente! ¡No se desanime! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos frente a la concha acústica del Campo de Marte, amigos. ¡Gracias! Para los que desean integrarse. ¡Gracias! 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 a nuestra bandera, nuestra bandera peruana, no al comunismo. Venidos amigos, esta tarde estamos reunidos, muchos colectivos, partidos políticos, sociedad civil organizada y nosotros queremos darle la oportunidad también para que todos se puedan expresar. Yo les pido que cada uno de los colectivos que se ha organizado para esta tarde pueda venir su representante y se pueda dirigir al pueblo peruano, a este pueblo que se ha puesto de pie el día de hoy para luchar por la democracia de nuestro país. ¡Vamos a hacer un despido, por favor, que se puedan acercar a los representantes de cada colectivo! Por favor, hacemos una invitación a los representantes de cada colectivo para que puedan hacerse presentes esta tarde y se puedan dirigir a todo el Perú. Así como ahora estamos en el campo de Marte, también lo están en todo el Perú. Hoy, gracias al colectivo Ciudadanos por la Democracia, hemos recorrido todo el país para poder poner de pie a la ciudadanía. Peruanos, gracias por estar aquí. Un aplauso para todos los que están defendiendo la democracia de esta línea. Hoy, del colectivo Ciudadanos por la Democracia, hace 20 años estamos en las calles. ¡Qué gusto me da verlos a ustedes! Estuvimos en las calles cuando sonaron el Congreso, estuvimos en las calles cuando vinieron a los terroristas. Hoy, me alegra mucho ver a mucha gente defendiendo la democracia. Espero que esto no termine en seis, sino que cada uno de nosotros nos volvamos guardianes de la democracia. Gente que diga lo que significa la democracia, porque no basta con ganar la democracia en estas elecciones. Hay que cuidarla, hay que transmitirla y hay que saber decirle a nuestras generaciones lo que hoy se han olvidado, lo que hoy no saben. Gracias peruanos, no nos olvidemos el lugar de hoy donde estamos y no nos olvidemos de las crisis que hemos llegado. Hoy, la democracia no es buena para una gran mayoría de peruanos. ¿Por qué? Porque les han lavado el cerebro enseñándoles mentiras y engaños. Pero hoy, el Perú se pone de pie para decirle, la democracia se respeta, carajo. Muy buenas tardes, soy campesina, mucha honra del departamento de Pascua, exactamente en el distrito de Ticlapeyá ¡Viva los campesinos! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! Voy a narrar rapidito por qué estoy aquí, estoy descendiendo las lágrimas de los campesinos que fuimos secuestrados, asesinados, los años 80 y últimos años del 70. Incluso los universitarios fuimos obligados, muchos de nosotros, a abandonar. Me refiero a la Universidad Daniela Alcides Carrión. Los profesores eran terroristas porque a partir de esta hora se metían y nos dictaban cátedra de comunismo y terrorismo. Por eso estoy, pero hoy represento a mi tierra, departamento de Pascua, distrito de Ticlapeyá, a los campesinos olvidados. Por eso traigo el mensaje del campesino de Cerro de Pasto, porque los radios de Cerro de Pasto no nos serían ni un minuto. Si hablamos la verdad nos cortan. Y gracias por permitirme aquí. Y si no me creen, llaman. No nos dejan hablar nada los terroristas allá. Porque defienden sus intereses porque son vagos que se han inquisitado en el poder. ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! Y una vez, por último, mi mensaje, esos agricultores campesinos no tengan miedo porque nos están obligando a no votar y no a ir allá a votar los que no votan por la señora Keiko. Así estamos sitiados, los policías, el poder judicial, el poder, todos los poderes, como no se encuentran en los campesinos. Que vayan a Chiclapeyán, que vayan a Huanca para que ven lo que está sucediendo. ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Es una cosa así, como un ritmo no! ¡Es una cosa así, como un ritmo no! Bueno, señores, yo soy Luis Miguel Llanos, supuestamente no debería pararme, porque me caí un balazo en la columna y me dejó paraplético. Pero yo me paro por el Perú, carajo. Dentro del plan de gobierno de este, ellos quieren quitarle las armas a los portadores legítimos, a la policía. Eso ha pasado en Venezuela, eso ha pasado en Cuba. Por favor, está completamente claro que lo que quieren es imponerse y quedarse. Bueno, sí, algunos de ustedes me reconocen. Decían que yo era financiista de Antauro. Antauro está metiendo miedo. Hay una extorsión. ¡No voten con miedo! ¡Voten con huevos! ¡Acá lo que se necesita es huevos! Señores, yo solamente para terminar, porque claro, no puedo estar de pie tanto rato. Ningún gobierno regional va a venir a enseñarnos a nosotros cómo mierda administrar el Perú. Todos la han cagado. Son un grupo. Son... Ténganlo claro. Es un crimen organizado cuando se unen todas, todas, todas las instituciones. No dejemos que el crimen organizado nos siga teniendo en sus garras. ¡Voten sin miedo, carajo! ¡Voten sin miedo! ¡Voten sin miedo! ¡Voten sin miedo! ¡Voten sin miedo, carajo! Se encuentra Beto Ortiz, Luis Alberto Ortiz, lo conocido en el medio como Beto Ortiz. Los dos de un programa en Wheeler, Beto a Saber. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que usted quiere decir. ¡Beto! 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 Hemos dejado que la izquierda poco a poco se apodere de absolutamente todo silenciosamente y los hemos dejado. Hemos dejado que se apropien de la cultura. Hemos dejado que se apropien de las calles, que se apropien de las manifestaciones, que sean los que controlan la literatura, el arte, el teatro, la gastronomía. La izquierda estaba en absolutamente todo. Porque nosotros nos hemos quedado dormidos. Nos hemos dejado avanzar. Como si no hubiéramos sido víctimas de la violencia de la izquierda extrema. Nos hemos dejado avanzar y hemos tenido vergüenza de decir abiertamente que no somos de izquierda. Porque lo cool era ser de izquierda. Entonces los chicos que estudian en universidades tanto nacionales como universidades privadas sienten que lo correcto, lo decente, lo moderno, lo que se lleva es ser de izquierda. Y poco a poco nos hemos dejado avanzar. Cuando nos hemos dado cuenta, el candidato que ganó la primera vuelta era de izquierda y nadie lo vio venir. Porque lo dejamos, porque les dejamos todo el espacio libre. Si uno se pone a pensar, los ministerios, el ministerio público, el poder judicial, el jurado nacional de elecciones, todo está en manos de la izquierda. Los consulados, las embajadas, han penetrado absolutamente todo y nosotros los hemos dejado. Pero este es el momento de decirles basta. Aquí hay un letrero que dice, no quiero irme de mi país. Nadie quiere irse de su casa. Nadie quiere irse de su hogar. Y sin embargo, los que hemos salido a pelear esta tarde, los que estamos peleando hace algunas semanas, los que hemos dado la cara y no nos hemos escondido y hemos puesto el pecho, seguramente, si ganaran, seríamos perseguidos. ¡Pero no van a ganar! 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 Y por eso, por eso no les tenemos miedo. Porque ya lo vencimos, porque ya sabemos que son cobardes, porque ya sabemos que son mentirosos, que son farsantes, que son cínicos, los conocemos de toda la vida, hemos peleado contra ellos toda la vida y vamos a volver a pelear este dominio, a pesar de todo. porque estamos peleando contra la corriente el propio presidente del jurado nacional de elecciones es un defensor de terrucos es una persona que toda su vida ha sido comunista y ese señor va a ser el juez de nuestros votos mucho cuidado mucho cuidado a las mesas mucho cuidado a los personeros mucho cuidado porque hay un plan para robarnos nuestro voto hay un plan que además está financiado por el comunismo internacional porque lo hemos leído ayer en un chat de whatsapp de estos miserables que dicen vamos a ganar por cualquier precio por cualquier método y van a pagarles 150 soles a cada personero pero 300 si es que ganan imagínense ustedes cuánta plata viene del comunismo internacional de Venezuela, de Cuba para pagarle a todos esos personeros que ni siquiera creen en lo que están haciendo sino que simplemente reciben plata para cumplir esta misión nosotros tenemos un poder y ese poder se llama nuestro voto este domingo este domingo 6 de junio tenemos que salir todos tenemos que llevar a nuestros padres a nuestros abuelos todo el mundo tiene que votar porque la primera vuelta nos la ganaron por confiados por flojos porque mejor pago mi multa porque mejor me voy a la playa ya no nos quieren robar nuestro país esta democracia que tanto trabajo nos ha costado recuperar después de tantos años de sangre de masacre todos tenemos un pariente un ser querido que murió en manos de estos asesinos que murió por los coches bomba que murió asesinado un maestro un juez un obrero un campesino que fue asesinado por estos salvajes miserables eso no puede volver a ocurrir y nosotros tenemos en nuestras manos la solución por amor a nuestra patria este domingo 6 tenemos que ganar y no tengamos vergüenza de decir que vamos a votar contra el comunismo porque por eso es que no ganan porque creemos que ellos deben tener orgullo y nosotros debemos hablar a media voz y decirnos voy a votar por mi familia voy a votar por mis padres voy a votar por mis hijos no yo voy a votar por la única opción que crea por la única opción democrática que crea yo voy a votar por la única opción no tengamos miedo no tengamos miedo de salir a votar y no tengamos miedo de decir por quién vamos a votar porque eso no nos hace fukimoristas yo no soy fukimorista a mí la prensa chicha de fukimor me hizo mierda y acá estoy defendiendo la única opción que le queda a la democracia en el año 2000 en el año 2000 peleamos por una por una recuperación de la democracia y ahí estuvimos seguramente muchos de los viejos que estamos acá estuvimos ahí peleando para recuperar esa democracia ironía del destino ahora estamos peleando para que la hija de ese señor contra el cual nos enfrentábamos llegue al poder porque no nos queda otra salida a sendero luminoso y lo vamos a frenar a sendero luminoso no lo vamos a dejar llegar al poder por la ley de la democracia finalmente 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 como como les pedí hace algunas semanas y se los voy a pedir por favor todos tenemos el deber de defender todos tenemos el deber de salvar la democracia que no digan que no te digan salto a marchar tu di tu pelea yo te hago barra no todos tenemos que salir y todos tenemos que hacer algo así como la la señora que tiene 106 años y se ha grabado un video para decirnos yo voy a votar porque no voy a dejar que los comunistas lleguen al poder cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad vayan y agarren su teléfono vayan y convenzan a una persona vayan y despiertan su voto a la mesa sean personeros sean vigilantes porque si el comunismo nos quita a nuestro país nunca nos va a devolver nunca esta es la última oportunidad que tenemos muchas gracias por su bendita muchas gracias por su bendita muchas gracias por su competencia vamos a presentar vamos a presentar vamos a presentar también a un joven que ha hecho también parte de esta convocatoria y parte de la lucha en contra del comunismo Renzi Ibañez compatriotas la verdad que es muy difícil hablar después de Beto Ortiz que prácticamente lo dijo todo pero yo quiero iniciar estas palabras agradeciendo en principio a Dios que nos permite esta tarde estar unidos todos los peruanos para juntar nuestras fuerzas para defender al canudo del comunismo nos concentramos en una histórica plaza que quisieron secuestrar la izquierda comunista y sus aldáteres pero que hoy día la tomamos con alegría y con esperanza la plaza San Martín aquel hombre que hace 200 años declaró nuestra independencia y hoy después de 200 años en esa plaza San Martín los peruanos nos juntamos a declarar nuestra independencia pero del terror a declarar nuestra independencia pero del terror y a declarar nuestra independencia del autoritarismo democracia sí comunismo no democracia sí comunismo no democracia sí comunismo no democracia sí comunismo no queridos amigos queridos compatriotas leí efectivamente ese afiche que tiene que ser la representación de lo que sentimos hoy en día no queremos irnos del Perú no queremos irnos de nuestra patria a la que amamos en donde están enterrados nuestros antepasados en donde están viviendo hoy en día todas las almas de esos 70.000 muertos que deben estar pululando entre nosotros y observando con orgullo estamos aquí gritando por ellos y estamos reivindicando su nombre a propósito de ese afiche yo quería recordar al poeta Marco Marcos que decía no es este tu país porque conozcas sus linderos el idioma común o el nombre de sus muertos es este tu país porque si tuvieras que hacerlo lo volverías a elegir para construir tus sueños y aquí estamos nuevamente nosotros y las mujeres del Perú y aquí estamos nuevamente los jóvenes y los niños pero están también nuevamente nuestros ancianos y con esto termino porque quisiera que las últimas aregas y los últimos aplausos de mi intervención sean para ellos que comenzaron a vacunarse hace relativamente poco a estos hombres y mujeres a nuestros ancianos a nuestros senadores morales que han hecho sus videítos en las redes sociales que nos han dado una muestra enorme de patriotismo y de responsabilidad con el Perú a ellos nuestro agradecimiento gracias a todos ellos y gracias al Perú a los futuros penitenciarios por la democracia y la libertad ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Queridos amigos con nosotros también está Mijadero de Rinoleca Queridos compatriotas Quiero empezar con la voz quebrada De haber gritado tanto junto a ustedes Desde las dos de la tarde Pidiendo silencio absoluto Que se escuche una mosca volando Después de 29 años De esa tarde gloriosa Del 12 de septiembre de 1992 En cuando aquellos gloriosos héroes de Ejeín Atraparon a Bimael Guzmán En la calle 3 Y surgieron Y se acabó la guerra contra el terror Ahora hace 29 años Los peruanos hemos antepuesto Los colores de nuestro partido Nuestras ideas Nuestras diferencias Hemos encontrado siempre por qué pelearnos Antes de por qué caminar de la mano Hoy es un día histórico Compatriotas Porque por primera vez en 29 años Miramos a los ojos A la fauce del comunismo Y les decimos ¡No pasarán! 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 Que la gloria caiga De las estrellas De nuestros 70.000 muertos Y que esa gloria Se convierta En cada guardia Republicano caído En cada gente De la PIP Que la gloria caiga En cada infante De marina Y en cada soldado De nuestro ejército Que la gloria caiga En María Diana Boyano Y en todos los martes De todos los partidos Hace solamente 39 años Un grupo de señores Que decían En San Cristóbal de Mamanga Haber encontrado el camino Hacia un luminoso sendero Tomó las ánforas En las elecciones En Chuschi El 17 de mayo Cuando volvíamos A las elecciones Y las quemaron Hoy 39 años después Compatriotas Tenemos que estar listos Para volver a dar Esa batalla En las ánforas Porque lo único Más fuerte Que un coche bomba Es una idea Carajo Pareciera que un ángel Tomó aquel poeta bendito Nacido en Santiago de Chuco Y le permitió Transubstanciarse En el tiempo Y ver el futuro Del Perú Para saber Que de 1980 A 1992 Esos crápulas Que hoy día Se disfranzan Con lapicitos Y sombreros Se convirtieron En potros De bárbaros Aquí La sueguera En los negros Que nos mandó la muerte Lo único Que quiero terminar Diciendo Es que el siguiente Domingo No vamos a votar Por Keiko Fujimori Solamente Vamos a votar Por el futuro De nuestros hijos De nuestros nietos Y por la libertad Y quiero terminar Agradeciendo correctamente A quienes más Se lo merecen Y que de lejos Han venido Y quienes más Sufrieron De esta tragedia Yusulupay 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 Causachun Yastapelú Causachun Democracia Causachun Yusulupay Representante Defensores De la inversión Yo le dije Hace poco En un video A la gente Que se desagüelen De una vez Y eso es Lo que he visto El día de hoy Porque dijeron Que íbamos a ser pocos Y de cuantos Somos En la parte De Bolivar Veo a mi fuerte Y veo al rostro De Cristo Porque Cristo Está en cada uno De los peruanos Y en cada uno De los que defienden La libertad De profesar su fe Ya no va a existir Libertad En comunismo Por eso Estamos juntos 21 años Nos han adoctrinado Nos han hecho pensar Que nuestra policía Está en nuestra contra Y por eso Yo honro hoy día A mi policía nacional Porque no reprime Nos cuida Y 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 nos cuida Yo les he dicho Yo les he dicho Muy claramente Que no marchen Por ustedes mismos Marchen por sus viejos Marchen por sus abuelos Acá no hay clases sociales Acá no hay color de la piel Acá todos los peruanos Caracos ¿Qué importa si eres pituco o eres micio? ¿Qué importa si eres blanco o eres negro o eres indígena o eres cholo? Acá estamos todos juntos Por el futuro de nuestro Perú Porque queremos dar un futuro a nuestros hijos Porque queremos que nadie se robe la AFP de nuestros padres Por el futuro de nuestros abuelos Y la nuestra Nos hemos sacado el ancho chateando El día de hoy Estamos defendiendo La inversión privada La inversión privada De todos los pequeños empresarios De todos los microempresarios Que quieren menos no Para ser formales Y saben qué Un último mensaje Los rojos creen que son los únicos capaces de sacar a la gente a marchar Y el día de hoy Les pido que en Twitter En Facebook Y en todas las redes Utilicen este hashtag La calle ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! Estamos también Con el doctor Luis Jara Representante de Pau Perú ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero recordarles Que los hombres honestos y valientes del Perú Siempre han luchado Principalmente Con el camino señero de nuestros grandes maestros Desde 1923 Hemos luchado con todas las dictaduras De derecha y de los gobiernos militares Y presencia Que darle un saludo A todos ustedes En este memorable día Por cuanto Hombres Ciudadanos Absolutamente independientes Hemos fundado el movimiento Pro Perú Para defender la democracia del Perú ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ciudadanos Un saludo fraterno a todos ustedes Por su valentía Permítansame Recordar que en 1968 el gobierno de facto dinerado por el general Juan Velasco Alvarado interrumpió el proceso democrático e instaló de facto a la fuerza un gobierno disque de izquierda. El movimiento universitario de aquella época se enfrentó a la dictadura militar, pero el Partido Comunista Peruano, Moscovita y con la CGTP fueron su sostén social y eso nunca deben olvidarlo. Pretendieron cambiar la sociedad peruana, pretendieron cambiar la democracia y miren los resultados, una profunda crisis económica y moral, histórica también. O sea, ese modelo que hoy estos pro-comunistas rusos no quieren imponer hoy día, ya se salió aquí en el Perú con el fracaso consiguiente, señores ciudadanos. ¡Democracia sí, comunismo no! ¡Democracia sí, comunismo no! Por eso, que quede indelebre que los ciudadanos tenemos que seguir los ejemplos de los grandes hombres del Perú que siempre han luchado para la democracia. Y en ese sentido, una vez más, mi saludo fraterno a todos ustedes y a todos los que han creído la bandera peruana que luchó también en los cuatro siglos. ¡Democracia sí, comunismo no! ¡Democracia sí, comunismo no! ¡Democracia la bandera! ¡Democracia la bandera! ¡Democracia sí, comunismo no! ¡Democracia sí, comunismo no! Invitamos a todos los peruanos que están acá por venir a luchar por nuestra democracia. Si uno de ustedes tiene un representante o quiere venir porque acá no es que estamos dirigiendo tú ven por conveniencia. Acá todos son libres, el escenario es libre porque el escenario es del pueblo, señores. ¿Alguien se quiere? A ver, amigos, ver acá. Queridos amigos, vamos a presentar a Karen Conjuiva, que es representante también de uno de los colectivos. Karen, por favor. Queridos compañeros, yo no tengo un estudio de oratoria capaz, pero tengo algo que todos ustedes tienen hoy día, y eso se llama coraje. Porque ayer, porque ayer nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a venir a revolcar esta marcha. Nos dijeron que íbamos a dar cuatro datos, aquí en todos los cuatro datos. Todos ustedes se han pasado, todos los colectivos que hoy están aquí presentes, solo lo que hicieron posible esta marcha. Ustedes, los colectivos, solo hicieron posible esta marcha. Y vengo con mi bandera, porque esta bandera no se mancha, señores. Y no vamos a permitir que el terrorismo regrese. No vamos a permitir que el comunismo gobierne. No vamos a permitir que Perú libre entre, y toda su cúpula de corrupción. Todo lo que ellos representan es un asco. Yo no voy a avalar hoy día ningún gobierno, ningún partido político. No lo voy a hacer. Pero, lamentablemente, solo tenemos dos opciones. Y eso que nos iba de elección para más adelante. Y esta vez nosotros tenemos que convertirnos en un ente regulador del próximo gobierno que entre. Porque no podemos permitir tampoco que hoy día estamos avalando un gobierno que capaz a muchos no nos represente, dejarlos gobernar a sus anchas. Nosotros seremos los entes reguladores del próximo gobierno. Y no nos permitiremos que la corrupción siga gobernando. ¡Polvos compañeros por el Perú Perú! ¡Y hoy en un pasado de micro! ¡A mi amigo, a tal compañero uno! ¡Muchas tardes a todos los peruanos que presenten! Y es genial ver el día de hoy a todos los peruanos con un corazón democrático aquí reunidos, dispuestos a luchar por su patria, voto a voto, en las urnas en esta semana. Y es que estamos a puertas de un proceso histórico. Cumplimos 200 años de independencia. Y tenemos al frente a una persona que quiere entrar y ponernos el comunismo, diciéndonos que es igualdad, mientras en Venezuela le quitan la libertad. Y nosotros por eso vamos a demostrar que adentro de cada peruano, en lo más profundo de nuestro corazón, recibe una luz, una luz que cada uno significa un voto. Y todos los que están acá, con ese voto, vamos a callar y vamos a pagar a Pedro Castillo. Porque esa ideología que solamente trae más sangre, más muertos y asesinatos, como lo hemos visto en el pasado, ¡no va! ¡Avance el comunismo! ¡Avance el comunismo! ¡Avance a Pedro Castillo! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Para todas las personas que están preguntando, ahora nos encontramos en el campo de Marte, en la avenida 28 de Julio. Pueden venir aún, esa protesa va a durar incluso media hora más. ¡Mano a mano este país! Porque este país no se arregla con uno más en el sillón sentado, no se arregla con Pepito en el gobierno, no se arregla con cientos y tantos congresistas, haciendo todo en nuestras espaldas. Este país se construye como nosotros lo estamos haciendo, mano a mano, saliendo en las calles y luchando cada día por un país mejor. A todos los pesqueros, a todos los pesqueros, los agrarios, los ambulantes, a todas las almas de casa, les digo gracias por hacer de este país el mejor de América Latina. ¡Viva el país! ¡Viva el país! ¡Aquí está la verdadera generación de mi sentencia! ¡Yo no presente! ¡Yo no presente! ¡Yo no presente! ¡Su único mexicano de Castillo en contra de él! ¡No es una guerra de Keiko contra Castillo! ¡Es una guerra del Perú con Casandero Luminoso! ¡Pero bien calladitos! ¡Bien calladitos que han actuado! ¡Valentín Pañagua! ¡Toledo! ¡Alan García! ¡Orienta! ¡Kuchinsky! ¡Picarra Zanasti! ¡Antiberado terrorista! ¡Los ya han denunciado! ¡Ah! ¡Los vemos a la gato! ¡Allianza con Vladimir Serrón! ¡Utilizando de quíteres! ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Sanaberti! ¡Un castillo! ¡Toledo serrón! ¡Pero ¿saben qué? ¡El abasto! ¡El abasto! ¡Y también a las hijas y unir a la ofre porque apoyaron! ¡El día de hoy! ¡El día de hoy es un hecho histórico! ¡El Perú se ha levantado! ¡Y le decimos a Serrón! ¡Al foro de San Pablo! ¡A Olores! ¡Le hagan ya nuestro país! ¡Los một một êtesre! ¡Muy bien! ¡Así que para las próximas elecciones ¡Los libertarios vamos a matarnos en la política y vamos a viter a la parade! ¡¡Viva la libertellaologne! ¡Los votantes! ¡Los votantes en Polágría! ¡También tenemos a representantes Presidentes de los militares que lucharon a favor del Perú contra el terrorismo. ¡Pero Oeste! Quiero dirigirme a todos mis hermanos que vistieron el uniforme de la patria. Aquellos soldados que vivimos la vida, que luchamos en el BRAE, que luchamos en todo el territorio del Perú. Y ahora, hace 35 días, con estos jóvenes que están acá, que me acompañan, que también lucharon por la patria en la época más difícil, tomamos la decisión de salir de Lima, de dejar a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y recorrer el sur del país, para informarle a Ayacucho, a Puríba, a Cusco, a Pulo, a Moquegua, a Arequipa, a Tana, para que sepan quién es Serrón, ese corrupto miserable, y que me ha espantiló. ¡Hemos recorrido! ¡Hemos recorrido! ¡Hemos recorrido! ¡Hemos recorrido! y para informarle, para decirle a los pueblos del sur en la radio y en la televisión regional ¿Quiénes son estos dos señores que quieren implantar el maoísmo, leninismo, fascismo que me escuchaba en el campo de batalla porque estos miserables nos enfrentaron entre peruanos y mire cuál es el resultado 69 mil peruanos que nos hemos enfrentado entre nosotros ¡Eso no vuelve a pasar! ¡Esperamos a volver a pasar! ¡Esto es el 6 de junio! ¡Hermanos! ¡Hermanos y hermanas! ¡Hermanos y hermanas! ¡Que nos encontramos acá jóvenes! ¡Integrantes de la Policía Nacional! ¡Que están con nosotros! ¡Quiero decirle que no se preocupen del sur! ¡Porque nos hemos encargado de informarle a todos los ciudadanos del sur! ¡Nos hemos encargado! ¡Cualquier! ¡Covulismo nunca más! ¡Covulismo nunca más! ¡Covulismo nunca más! ¡Quiero terminar diciéndole a mis compañeros a los soldados de la patria que aún están que se han dejado sorprender y engañar y se han olvidado del juramento que hicimos a la patria porque hay muchos soldados de vista por la televisión que respaldan a este miserable castillo ¡Esa es traición a la patria, hermanos soldados! ¡Porque tú juraste por la patria defenderla y honrarla y ahora te veo con castillo! ¡Verdad! ¡Este! ¡Este jail! ¡El próximo domingo! El próximo domingo votaremos por la única mujer que estoy seguro será la oportunidad para todas las mujeres quiero terminar quiero terminar diciéndoles ¡Y es Perú, carajo! ¡Viva! ¡Y es Perú, carajo! Ahora ahora quiero presentarles András Capeletti con quien tomamos la decisión de salir a visitar las regiones del sur András Capeletti una víctima de la violencia política a su padre un catedrático y una autoridad en Ayacucho los miserables descenderon luminosos los asesinaron quitando clases en la Universidad San Cristóbal de Bogotá con la violencia terrorista y en la Universidad San Cristóbal de Bogotá ¡Aplausos por András! ¡Dos patriotas! Queridos hermanos, querido pueblo del Perú Hoy quiero rendir homenaje a todas las víctimas de la violencia terrorista A pocos metros tenemos el símbolo del ojo que llora Ese símbolo que demuestra el luto de 70.000 viudas De 70.000 víctimas de la violencia terrorista De 70.000 hombres y mujeres que dieron su vida por el Perú Que dieron su vida por la democracia Y que le harán su vida a través de sus hijos Y de todos los que estamos reunidos acá Para decirle este 6 de junio a sus terroristas ¡Comunismo nunca más! Un día como hoy Tuve la mala suerte de perder a mi padre En manos de esos miserables 29 de mayo de 1989 A las 10 y 15 de la mañana De tres balazos nos llegaron Pero hoy también está su hijo Y el pueblo del Perú Para decirle a estos terroristas Que no le vamos a permitir Que entren por la democracia A ayudar a nuestro país ¡Vamos! 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 En mis manos tengo un arma más grande Que es el Señor Que es el Rosario Y es a cada uno de ustedes Quienes tendrán que ser depersonados Que tendremos que cuidar el voto de Keiko Fujimori Y que tendrá que ser nuestra primera presidenta Del Perú Para librarnos de estas marcas Y todos nosotros Todos nosotros tenemos que apoyar A nosotros nadie nos va a dar ni un centavo Como si lo están planeando ellos Pagar 150 soles Nosotros vamos ya gratis por salvar a la patria Nosotros vamos ya gratis por salvar el futuro de nuestros hijos Nosotros vamos a hacer que el Perú crezca en los próximos años Y también quiero dirigirme a la señora Fujibori Porque nosotros le vamos a prestar nuestro voto Para que se acuerde de esa gente del sur Con quienes tuve la oportunidad de conversar Y por ejemplo, hace 15 años El costo del litro de leche sigue costando 90 céntimos Pero ¿cómo es posible De que cuando ustedes van a comprar un tarro de leche Pueda costar 4 soles? Señora Fujibori Su primera tarea Es ir a escuchar al sur del Perú Es ir a escuchar a Yacucho A la región en la cual represento Pero también Señora Keiko Si usted gusta Nosotros le acompañamos Porque nosotros hemos recorrido el sur del Perú Y hemos escuchado también La voz de la gente del BRAE Que sufren tanto A pesar de que hay dinero del canon ¿Cómo es posible que nuestras carreteras Estén totalmente destruidas Y puedan muchas veces servir de anexo solamente Para el narcotráfico y el terrorismo? Cuando el BRAE Podría ser un palaíso Más hermoso que Colombia Tenemos todo para poder crecer Pero de igual forma También nos hemos reunido Con los dirigentes de los suros en Puno Las 2.000 familias en esas 200 islas Que reclaman crecer A nivel de turismo Nosotros necesitamos Que la señora Fujibori También vea los ojos del sur del Perú Pero también Quiero decirle al jurado nacional de elecciones Y a su dirigente Socialista comunista Exigimos su renuncia No podemos permitir Que el Estado Esté llenando ser comunistas Justamente quienes permitieron Tener a 4 terroristas en el Congreso de la República Y exigimos Exigimos 5 terroristas Y exigimos Al jurado nacional de elecciones Exigimos Al poder judicial Que los saque de manera inmediata A esos terroristas Porque el pueblo Porque el pueblo Se va a levantar Y vamos a sacarlos a la fuerza Si la ley no puede El pueblo lo va a tener que hacer Queridos hermanos Yo les pido Que este 6 de junio Hagamos una sola fuerza Fuera los odios Fuera los rincores Todos los partidos políticos Que no hicieron su tarea Este 6 de junio Lo van a tener que hacer Porque vamos a convocar al pueblo Para que todos Las fuerzas militares La sociedad civil organizada Vayamos a ser personeros Defendamos el voto Y le matemos una patada En el voto a estos terroristas ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias Pablo! ¡Muchas gracias! Me lo presentamos amigos A todos los que recorrimos A todos los que recorrimos el Perú Para darle este mensaje Conozcan al colectivo Ciudadanos Por la democracia Síganos porque el lunes El lunes estamos en Curín En la tierra de Serrán Porque le vamos a decir A ser alicuente El Perú no nos va a permitir Que nada el gobierno A través de este profesor ¡Viva la democracia! 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 Vean de que aquí, en el campo de Marte, se está protestando contra el comunismo que atenta la paz de nuestro país. Soy hijo de un militar muerto a consecuencia del comunismo. Mi cumpleaños número 7 cumplí 7 años el 4 de diciembre de 1993. El 5 de diciembre de 1993, señor Luminoso asesinó a mi padre delante mío, delante de mi mamá, delante de mi hermana que tenía 9 años, de mi hermana que tenía 5 años y de mi hermano que aún no cumplía 2 años. Lo hizo en San Juan de Luis Llancho, en la zona de Cantorrey. Por años, mi mamá que está acá conmigo para que pida un aplauso. Por 4 años, mi mamá tuvo que mendigar por una pensión, para que después, a partir del año 2001, Toledo y Paniagua empiecen a dejar salir libres a los terroristas. Con la ley de San Medina, con la ley de Escanseco que permitió revisar condenas. Hoy, 2021, el Jurado Nacional de Elecciones se burla de nosotros, la víctima del terrorismo, al permitir que hayan congresistas acusadas de terrorismo. De que hay una persona como el señor Bermejo, el cual, según 6, ya no 6, sino 8 testigos clave, está y tiene nexos con los quifes palominos de senero Luminoso. Nosotros, para terminar, la víctima del terrorismo, no importamos. No les han hablado de nosotros, porque solamente somos 20.000. Y solamente somos 20.000, ¿por qué? Porque ser considerada una víctima del terrorismo, no solamente tiene que ver con que tu padre, tu madre o tu hermano, hayas sido muertas por el terrorismo. Tienes que tener una constancia, para la cual necesitas un abogado. Tienes que caminar y tienes que esperar. Y al Estado no le importa. Y por eso solamente somos 20.000. Y nunca lo escucharon nosotros, y nunca lo van a hacer, porque no importamos. Como mensaje final, antes de cantar las sagradas notas del destino nacional, quiero suplicarles que el día 6 de junio, voten a favor de nosotros. Voten por la memoria de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos y de nuestros abuelos. ¡Equilados compañeros! ¡Para cerrar! ¡Hacer un llamado a que agotemos y cerrar! ¡Para la Junta Nacional de la Ingencia de Salvataga en la campaña! ¡Para asegurar nuestro voto! ¡Para poder cerrar esta ceremonia, vamos a tratar juntos, ¡Nuestra hija nacional! ¡Aplausos! Que la patria del eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elevó. En su cima los Andes sostenga la bandera, obredón y color, que a los siglos anuncia el esfuerzo de ser libre. Que ser libre por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres de sol. Que no vemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón. Que rendimos al Dios de Japón, a Dios de Japón. ¡Aplausos! 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 ¡Viva a Perú! ¡Viva! ¡Viva vitaminas! ¡Viva! ¡Viva libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡El pueblo peruano! ¡Viva! ¡Pero que sí! ¡Comunismo no! ¡Como casa sí! ¡Comunismo no! ¡Como casa sí! ¡Como casa sí! ¡Como un país no! ¡Como casa sí! ¡Como un país no! ¡Muy bien! ¡Ha terminado! ¡Gracias, queridos hermanos! El anuncio principal por parte de los organizadores. Sin embargo, los manifestantes están en fóricos. Aquí en la plaza, creo, del campo de Marte. Así que esto está un poco lejos de terminar. Queremos ver cómo se va a desenvolver. A punta de cantos y bailes, los manifestantes que estamos marchando, en favor de la paz y la democracia en nuestro país. Estamos festejando, porque más que una marcha, esto parece la fiesta, la democracia y la paz. El plan de cantos muy activa. ¡Como un país no! ¡Buenos perdidos! ¡No! ¡Vamos! 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 Esta fiesta, amigos, la fiesta de la democracia y la paz en el Perú se está desarrollando en diferentes puntos. Vamos a acercarnos por donde está la flamante bandera peruana. La gente está eufórica, está celebrando la unidad que ha logrado esta marcha. La marcha ha reforzado el sentimiento patriota de decirle no al comunismo, decirle no al terrorismo, decirle no a los que atenta la seguridad y la tranquilidad de todos los peruanos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.